Hola amigos como Banda, por parte super bien y bienvenidos a un nuevo video Wow gente, Banda no se hace saludos Ok, ayer me estaba yendo a dormir y me feche que Javi Azul con Chao Cabrea Subieron un tema al canal de Viral llamado PONTAS Y cuando lo puse para verlo, antes de arrancarlo dije no, Barán A esto voy a reaccionar Como muchos sabrán cuando se terminó Viral Chao Cabrea armó esto que es WiFi Que es lo nuevo Y Javi siguió con sus carreras de la música Empezó a sacar temas solos Hasta llegó a sacar un tema con Mustaza Y con el Reja Cuidado con Javi Y la verdad no se Como ayer y hoy También se viene una banda de cosas a la cabeza De que será Que será este tema Bueno y en este video Seguí un poco hacia el fondo No va a quedar así siempre Y lo que ven ahí son los saludos de Instagram Que en una parte del video en la que yo quiera Lo voy a parar y voy a mandar los saludos de Instagram Los voy a escribir en un papel y los voy a pegar acá Para que toda la gente que salió en Instagram Esté en el fondo de los videos Tipo en el video pasado no salude Pero hace dos videos Salude a Vale Martín 16 A Emma Leoni 234 Y a Diego Quiroga 24 Así que bueno En una parte del video Voy a saludar a gente que está activa en Instagram Que digamos comente las fotos Le dé me gusta Compartan los videos en su historia Cuando yo subo videos Y van a aparecer en todos los videos Ahí en esa pared Pero bueno loco Sin nada más que decir Vamos a ver que onda Que nos trae el señor Chocobrea Y el señor Javita Yul Con este tema Ondas Así que bueno gente Vamos a eso Ondas Literal Vieron como está la calidad del teléfono Y de la mano Es la calidad del video Tipo Yo en YouTube lo tengo en 1080p No sé que será Digamos Se ve todos los top pixelados ¿Qué onda? Hay a Gil pues ¿Y yo? ¿Y yo? Muy bueno el meñequito de Javi Pásame tu uvi que yo te mando el coche Pásame tu uvi que yo te mando el coche Me encanta Me encanta Me encanta el meñequito de Javi Ahí todo lookadito Hermoso Ondas Te pago el uberbeba Tú te aprontas Te meto si te paso a buscar Ondas Te pago el uberbeba Tú te aprontas Ondas Te pago el uberbeba Tú te aprontas Mirá el Javi Yo estoy esperando a Yao igual Porque dice Yao FT Javi Ayul No dice Es Javi Ayul FT Javi El video no está mal Lo raro Lo raro Que otro de Javi Es que tiene el muñequito Como pixelado No sé si será así Pero no Pixelado como las letras Está como de mala calidad Como que Me entienden ustedes Pero Está bueno el video Como que Él lo dice Está bueno Cualquiera Dije Buena Javi No Eso está bueno O sea Está bueno Pero que Que Javi lo hizo En un par de canciones Que Nombrar a otros Otros artistas Digamos Y decir algo Que ellos dijeron En alguna De sus canciones Bueno Básicamente Por lo que estamos viendo El chaval le puso Ontas Y como Que habla de ontas Te pago el Uber Venía a mi casa Hacemos esto Hacemos lo otro Pero Yo creo que el título Y la miniatura Ontas También lo puso Para sacar un poco Más de visita Para Uy Mirá Javi con Yao Ontas ¿Qué es esto? Y Para sacar un poquito Más de visita De la que Hubiese tenido Sin ese título ¿Me explico? Para el hurto No está mal el tema No me interesa Si te vistes Luis Botón Bueno No es mi print Me gustas más Sin ropa Y no hay más Nada pa' discutir Con flow Stripper No 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 Corto el video acá Corto el video acá Para mandar los saludos De mi Instagram A ver dónde está el papelito A ver a dónde estaba Bueno, acá encontré una birome Así que voy a ir a mi Instagram A ver qué onda las últimas fotos Y a la gente que esté más activa En esas fotos Y que veo que está también activa En otras cuestiones Bueno, voy a saludar a la gente Un saludo muy grande para Anto Rojas No sé pronuncias así o no sé Bueno, vamos a seguir acá Acá está el perfil Estuvo activa en las últimas dos fotos Me comentó Me dio me gusta Y me pidió que la salude Pero se va a añadir un requisito más Que es compartir los videos Cuando los suba La gente que haga eso La voy a estar saludando Me tiene que Lo más importante Desde ahora va a ser compartir el video Si ustedes comparten el video Yo ya voy a ir agotando A la gente que salude Pero después Obviamente Si no comentan las fotos Si no les gusta No sé Voy a ver qué onda Bueno, como no tengo cinta Lo voy a pegar con un hojarillo Que son recién nuevos Ahí Bueno, otro gran saludo Para Rigo4645 Que este sí está muy activo Hace mucho Desde hace mucho tiempo Me está escribiendo Hasta las mayores historias Comentando las fotos Dándole me gustas Y hasta a ese que comparte los videos Así que vamos a darle Su merecido Vamos a probar eso Vamos a probarlo Y el último saludo De hoy día Es para Coño Renzo Que también estuve ahí comentando Dándole me gustas Llegamos a escribir En el papelito Coño Renzo Bueno gente Esto es todo por hoy Si te gustó Dale me gusta Suscríbete al canal Te dejo mis redes sociales Acá abajo Para que si me sigas Que estoy reactivo Y bueno Nos vemos la próxima loco Me voy a estudiar Bye Chau 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 ¡Gracias!